Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participa en la Cumbre Extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica en representación del Movimiento de los No Alineados. Escuchemos. Gracias. Excelentísimo Rey Abdullah de Jordania, Excelentísimo Secretario General de la Organización de Cooperación Islámica, queridos hermanos de la Organización de la Comunidad Islámica, hemos recorrido 9.726 kilómetros desde Caracas hasta Estambul, esta ciudad histórica, hermosa, para traer nuestro testimonio y la voz de solidaridad y apoyo absoluto a la causa de Palestina. Y el rechazo a la declaración del gobierno de Donald Trump sobre el tema de Jerusalén. Es un honor para la República Bolivariana de Venezuela y para mí, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, asistir a esta reunión para abordar una temática de tanta importancia para la paz, la seguridad internacional. Como es la cuestión de Palestina, el futuro de su heróico pueblo y el estatus de la ciudad de Jerusalén. Tal como lo hiciéramos el pasado 5 de diciembre desde Nueva York, cuando el Movimiento de Países No Alineados, sus 120 estados, emitimos un comunicado donde se expresa una vez más la grave preocupación por las continuas violaciones perpetradas por Israel. La potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, incluidos los intentos destinados a alterar el carácter, el estatus y la composición demográfico de la ciudad sagrada de Jerusalén. En este sentido, deploramos todas las violaciones del derecho internacional y las provocaciones en la ciudad, indiferentemente de por quien sean perpetradas, subrayando que tales acciones no tienen validez jurídica y son nulas e híricas, tal como lo ha determinado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A este respecto, reafirmamos además todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General Relativa a Jerusalén y confirmando que es parte integral del territorio palestino ocupado. Los 120 estados, miembros del movimiento de países no alineados, expresamos la grave preocupación tras las declaraciones y los planes anunciados por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el pasado 6 de diciembre del 2017, al transferir su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén, así como por cualquier otra acción relacionada que consolide aún más el control de Israel y su anexión de facto de la ciudad. Permítanos ser enfáticos al advertir que tales acciones provocativas en desacato de las resoluciones del Consejo de Seguridad, como ya estamos viendo, aumentarán aún más las presiones en el terreno con potenciales repercusiones de gran alcance. En este sentido, somos una acción de las violaciones y provocaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y recordamos los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, incluida la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y todas las demás disposiciones aplicables del derecho internacional, particularmente la Cuarta Convención de Ginebra. En particular, recordamos las resoluciones 476 y 478 del año 1980 del Consejo de Seguridad, a través de las cuales el Consejo, entre otras cosas, confirmó que todos los actos y medidas de carácter legislativo y administrativo que haya tomado Israel, la potencia ocupante, con el fin de alterar el carácter y estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, carecen de validez jurídica y deben rescindirse inmediatamente. Afirmó que la promulgación de la ley básica por Israel constituye una violación del derecho internacional. Decidió en su momento no reconocer la ley básica y las demás medidas de Israel que como resultado de esta ley tengan por objeto alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén. E hizo un llamamiento a todos los estados miembros para que aceptaran esta decisión y exhortó a los estados que hayan establecido representaciones diplomáticas en Jerusalén para que retiren tales representaciones de la Ciudad Santa. A este respecto hacemos un llamado a favor del pleno respeto de estas resoluciones y decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad, las cuales tienen un carácter jurídico vinculante para todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Señor Presidente, el movimiento de países no alineados advierte que en el contexto de una situación extremadamente volátil y de la disminución de las perspectivas para el logro de una paz justa, cualquier acción provocadora, ilegal y unilateral en Jerusalén, y la amenaza generalizada de tales acciones, además de poner en peligro la posibilidad de alcanzar la solución de dos estados sobre la base de las fronteras previas a 1967, podría desestabilizar seriamente la frágil situación en el terreno con peligrosas consecuencias. Por consiguiendo, los estados miembros del movimiento de países no alineados reafirman su firme compromiso de contribuir a la consecución de una solución justa, duradera y pacífica a la cuestión palestina, en todos sus aspectos, de conformidad con el derecho internacional. En este sentido, subraya la urgencia de esfuerzos colectivos para promover la paz y la seguridad a través del logro, sin más demora, del fin de la ocupación israelí que se inició en 1967. Por último, el movimiento de países no alineados reafirma su histórico apoyo y solidaridad con la justa lucha del pueblo palestino, así como su firme compromiso de seguir apoyando al heroico pueblo palestino en su afán por lograr sus derechos inalienables y sus legítimas aspiraciones nacionales, incluido su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia en su estado de Palestina, con Jerusalén oriental como su capital, lo cual es vital para el establecimiento de una paz justa, integral y sostenible. Para concluir, señor presidente, nos sumamos a las numerosas voces que desde la Comunidad Internacional han expresado claramente su repudio a la medida del gobierno de los Estados Unidos y reiteramos la importancia de impulsar los esfuerzos internacionales en búsqueda de una solución dialogada, pacífica, justa y duradera a la cuestión palestina. Como presidente del movimiento de países no alineados, felicito a la organización de la comunidad islámica, felicito a la Liga Árabe y nos comprometemos en el marco del sistema de Naciones Unidas a hacer todas las iniciativas y esfuerzos de inmediato para que este asunto sea tratado y sea inmediatamente corregido. Muchas gracias, señor presidente.